No salgas mucho calor, te digo, quedate en casa, ponete el aire, prende, nada que ver, que cada vez somos más, te digo, nos están acompañando muchísimo, estamos felices y agradecidos, pero además me agarran por la calle, me dicen que les gusta el programa, mi gente, mi gente bella, beso a la gente de Radatil, que tengo muchos fans allá en Radatil. En un ratito vamos a estar directo desde Mar del Plata con el señor Pablo Costa, porque está mi gran amiga Mora Godoy, que la amo, que está nominadísima a los Estrellas de Mar, así que vamos a estar conversando con ella, vamos, ahí tenemos imágenes de Mar del Plata, miren lo que es Mar del Plata, qué lindo que está, ahí está Pablito, en un ratito vamos a ir, ¿dónde estamos en Mar del Plata? Desde el Saso estamos en Mar del Plata con mi amiga Mora Godoy, en un ratito nada más, vamos también a hablar con Fernando Burlando, en un ratito nada más, también Fer Burlando va a venir a hablar porque el lunes se conoce el veredicto del caso Fernández Baez Sosa, entonces vamos a estar conversando con él, vamos a tener la información exclusiva, en un ratito va a estar Diego Reijón, acá, que no, no saben, yo quiero ir a ver ya la obra, ¿leí la información? ¿te aviso, Dieguito? Vamos a ir a ver la obra de Diego Reijón, que la están rompiendo acá en la calle Corrientes. También en un rato vamos a hablar con Gastón Caminata, porque la verdad que hace una acción solidaria y muy importante, porque él está limpiando las playas, está limpiando todo, pero ¿dónde nos vamos ahora? Derecho a Villa Carlos Paz, ahí está Emilia Máser, ¿con quién está? ¿Con Dieguito Bouvet? Bienvenido Diego, bienvenida Emilia, desde Carlos Paz. Hola Nara, ¿cómo estás? Muy buenas tardes acá en Villa Carlos Paz, día nublado, pero al lado de un sol. Emilia Máser que ganó el Carlos a Mejor Actriz, que la está rompiendo Radosca, y obviamente te está escuchando para que nos explique del éxito de esta temporada. Hola Nara, ¿cómo andás? Qué lindo, primero agradecerles a los dos por estar ahí. Yo sé que el trabajo del teatro es un trabajo que uno termina tarde y cansado, o sea que hacer el móvil a las 13 horas se agradece, primero, lo primero es lo primero. Claro, es como la madrugada. Claro, claro, claro. Sí, cuesta después bajar, ¿viste? Porque quizás es que no te podés ir de lleno directo a dormir. Y además siempre hay programas y cosas lindas para compartir acá en Carlos Paz, entonces uno se va enganchando en cenas y eso. Igual confieso que ayer me vine a cenar a casa para poder despertarme temprano y poder estar en la nota contigo. Se agradece, Emilia, porque yo digo esto de qué lindo, ¿no? Trabajar en el verano, en un lugar donde la gente te espera la salida del teatro. Yo vi cómo se paran a aplaudirte. Es como que el contacto con el público es mucho más fluido. La verdad que sí, sí. Y bueno, después de haber hecho teatro estos dos últimos años que la gente te saludaba de lejos, que te esperen a darte un beso y sacar fotos y eso es muy reconfortante. Es como que volvió la esencia del teatro, lo que hace que valga la pena venir hasta acá y eso, la cercanía que podemos tener con el público. Y lo has visto en Radosca, Nara, que además tenemos a la gente como muy encima del escenario, en la sala del Candilejas 2. Así que, nada, esa cercanía es lo que nos da ese gustito y felicidad de hacer teatro, ¿no? Emilia, ¿y qué se siente? Porque estás acostumbrada, la verdad, que tu trabajo se premie. Pero yo digo, lo que sucedió en los Premios Carlos este último lunes, primero agradecerle a toda la gente de los Premios Carlos, pero después, ¿qué sentiste vos que te hayan premiado? Porque estabas con gente muy grosa, con actrices muy... Vos inclusive les agradeciste a ellas. ¿Qué sentiste que te nominen y ganar como mejor actriz? La verdad, a ver, me gustaba poder ganarlo. Yo no me lo esperaba, porque como gané uno el anteaño pasado, dije, no me lo van a dar. Me hubiera gustado compartirlo con mi compañera, con Marcela Klosterboer, porque realmente siento que el laburo que hacemos en el escenario es de las dos y mi laburo es potenciado por ella. Entonces, me hubiera gustado las dos y lo sentí así. El que más me dio felicidad, y no lo digo por falsa modestia o algo así, fue el de Mejor Comedia Dramática. También el de Libro. Lo que pasa es que siento que el premio de Mejor Comedia Dramática es a todo el equipo, es a todo el proceso que hicimos, incluye al director que me hubiera gustado que lo ganara, y considero de verdad que es el mejor director de Carlos Paz. Realmente, no solamente por el laburo que hicimos en Radosca, hice laburos anteriores y doy fe, el tipo de director que es, y con ese me sentí muy feliz. Con el de Mejor Actriz me sentí muy emocionada, porque inmediatamente pensé en mi hija. Venir a Carlos Paz, estar lejos de ella este tiempo, y extrañarla mucho, y saber que ella lo va a poner en su repisa, es la que más lo valora. Tiene mis premios en una repisa, desde chiquita, y entonces sentí que era compartirlo con ella, y eso me emocionó mucho yendo al escenario. Y bueno, me encanta hacer la obra, siento realmente que fue un mimo, y tengo mucha expectativa con que realmente la gente también lo valore, y bueno, y eso repercuta en la boletería y en la platea, que es lo que pasó inmediatamente esta semana. Sí, la verdad que fue muy emocionante, y yo quiero aprovechar en este momento, Emilia, porque hay empresarios que apoyan a la producción nacional, como es el caso de Manuel Corzo, Adrián Carter, Fabián Esperón, Matías Ferragut, y digo, en este momento, donde cuesta tanto en el país, porque la verdad que estamos en un momento delicado, y donde estamos todos remando mucho y fuerte, digo, está bueno que se apoye al teatro, se acompaña al teatro, y este esfuerzo de la producción, digamos, necesitamos más producción argentina, necesitamos mucho, porque los actores quieren actuar, y también la gente necesita reírse, ¿no? Sí, es la verdad que sí. El fenómeno de Carlos Paz, Omar del Plata, cuando vienen actores de afuera, gente del exterior, no la pueden creer, digamos. Es realmente, además, en un país con muchas dificultades económicas, de siempre, porque no depende de las épocas, siempre lo hemos tenido, el aporte privado de productores que apuestan al teatro, es casi una hazaña loca por un negocio que puede funcionar o no. Pero quiero señalar algo que me cayó la ficha hace dos días. Además, generalmente siempre se dice que a Carlos Paz tienen que venir comedias, teatro, comedias desopilantes, teatro más frívolo, cómicos, y hay algo con... Esta es una comedia muy bien escrita, comedia, comedia, con una estructura teatral muy interesante, y que quizás es el teatro más difícil de instalar en Carlos Paz, que haya habido un premio al libro, a la comedia, y a una de las protagonistas, y que las dos hayamos estado nominadas, más la escenografía, más las luces, habla de que fue aceptado este teatro en Carlos Paz. Y esto no es un dato menor, porque habla de una aprobación a una idea loca de los productores que decidieron traer esta obra y apostar acá. A veces el éxito se mide en términos numéricos y demás, y no se mide en cuanto a la aceptación y la necesidad en un lugar. En Carlos Paz todo el mundo me dice que hacía falta teatro así, que están orgullosos, y creo que los premios Carlos eso se comprobó y se ratificó, y yo lo vivo como un éxito rotundo. Eso es lo que más me emociona de lo que sucedió, y eso realmente tiene que ver con una apuesta muy valiente de los productores. Te agradezco enormemente, Emilia, y pensaba en esto, en felicitarlos y agradecerles a los dos guionistas, que para mí es una comedia impresionante, me ha reído de principio a fin, a Cristian y a Fernando, uruguayos ellos, y te iba a pedir, Dieguito, que le preguntes vos, que estás ahí en Villa Carlos Paz, que me cuente vos cómo ves Radosca, cómo ves la gente con Emilia, y que le preguntes vos, te quiero escuchar a vos también. No, bueno, lo que estaba diciendo Emilia, que esto del teatro, o sea, teatro diferente que viene a Carlos Paz, recordemos que Carlos Paz es un lugar donde hay 70 obras, es increíble, nunca antes visto, como decía Emilia, a nivel mundial, no existe, sacando Buenos Aires, que todos sabemos que tiene buen teatro, que vaya a un lugar como en este caso, que se elige para pasar en veraneo, que haya tantas obras, y que esté Emilia Maser, Cluster Boy, en esta obra que, como dijo recién ella, con los premios, la gente cada vez que ve la obra, y sale y dice, no lo puedo creer, estas dos personas en escena, Emilia Maser, obviamente muy conocida, y Cluster Boy se sorprenden, para bien, porque recordemos que hizo muchas comedias en la tele, y ahora a verla de arriba del escenario, y la pregunta que te quería hacer, es cómo es la comunión con ella, y cómo es con Cluster Boy, que no se conocían, pero parece que ya son hermanas. Sí, Química, dijeron Diego Rinaldi, Martín Gómez Márquez, que hace las luces, y además, son parte responsable del Radosca, que está en Buenos Aires, con Patricia Palmer, y Cecilia D'Opaso, y que instalaron este éxito desde hace tres años, a los dos minutos que estábamos actuando, dijeron Química, y no es algo que solamente se da en el escenario, tengo muy buena onda con ella, nos entendemos, a veces nos divertimos mucho, por ejemplo, anoche me tiene que dar un pedazo de torta en un momento, y está cortando la torta, y se cayó la velita, se hundió en el merengue del lemon pie, se desarmó la torta, se le cayó el cuchillo, se lo limpió en la ropa, me lo dio, yo me empecé a tentar, generalmente no me tiento, pero si me tiento no tengo mucho retorno, y nos empezamos a reír, y la gente se rió con eso, y son pequeñas cosas que no las hacemos a propósito, suceden, y de pronto le encontramos la vuelta, y la pasamos bien, ella ha venido acá a tomar el té, yo he ido a la casa a almorzar el otro día, un asado, y compartimos cosas, a veces no coincidimos por los horarios, porque ella está con sus hijos chiquititos, y los horarios de una madre con hijos chiquitos es distinta. Me imagino que le dijiste, vas a venir a Carlos Paz, te va a encantar la gente en la calle, y que lo te voy a decir, bueno, para tanto, y ahora nos dice a nosotros, es verdad, no lo puedo creer, es un lugar que amo, que ya quiero volver. Yo se lo vendí, porque a los minutos de estar... Me da la sensación de que ella va a seguir yendo a Villa Carlos Paz, no va a dejar de verla, no va a dejar de irme, me da la sensación que va a aceptar muchas propuestas. Yo creo que sí, yo creo que sí, les quiero agradecer enormemente. Falta solamente saludar a Alan y a Mía, que hacen posible todos los días Radosca, y se saludó el equipo completo. Te quiero agradecer, Emilia. Sí, son divinos. Claro, te quiero agradecer, y que convoques a la gente que te vaya a ver, porque realmente la están rompiendo, están haciendo, pero una obra con excelencia, como dijiste vos, muy divertida de principio a fin, y te mando un beso enorme, y gracias por estar. Gracias, gracias, Nara. Estamos en el Candilejas 2 de martes a domingo, 22.15, las entradas por Platea Net en la boletería, por la peatonal. Si compran con unos folletos que andan por Carlos Paz, tienen dos sobras al precio de una, el Hostel de los Millones y Radosca. Quizás compran para Radosca y pueden ir a ver el hostel. Vamos, dos por uno. Ah, y quiero agradecer a Melania de Marfil Boutique, que es un, que me visten para casi todas las notas, para también el Carlos, y me dieron este vestido divino, que es de lino, con un poquito de dorado. Me encanta. Largo y, bueno, nada, divino. Gracias, chicos, les mando un beso enorme, gracias, Diego, por estar. Todo el éxito del mundo. Beso. Un placer. Me encantó. Y a vos te pregunto, ¿por las noches se te acalambran los pies o las piernas? Llegó a la Argentina, Artros Top Calambres, por firme la sentencia al juicio por el crimen de Fernando Baez Sosa. Y me interesa mucho saber la opinión o cuál es el veredicto que espera el señor Fernando Burlando. Bienvenido, Fer. Gracias por tomarte estos minutos para estar con nosotros en un tema tan delicado y que queremos escucharte. ¿Cómo estás? No, Nara, por favor. Sé, aparte, cómo te interesa a vos, de manera personal, la información. Es una persona que siempre está bien informada y, bueno, esto tiene que ver, me parece, con algo que nos interesa a todos como sociedad. Fer, ¿cuál es el veredicto que esperás para el día lunes? Bueno, tal como lo solicitamos, creo que la única posibilidad de conformarnos es con aplicar la pena de prisión perpetua a los ocho acusados. Eso es lo que venimos nosotros sosteniendo, solicitando. Lo dice no solamente en el alegato final, sino ya en la teoría del caso, en los momentos iniciales de este juicio oral, entendíamos que iba a haber contundente prueba como para condenar a los ocho acusados a prisión para toda la vida. Ese es realmente el objetivo desde el punto de vista técnico. Sabés que la ha escuchado la madre, Graciela, obviamente que todos nos conmovemos, pero escucharla a Graciela decir que su hijo quería ser abogado, como vos, es como que me genera algo que... Yo digo, le voy a preguntar a Fernando qué siente él cuando escucha a Graciela que su hijo quería ser abogado, pero no cualquier abogado, quería ser Fernando Burlando. Nara, eso personalmente me llena... Es una motivación muy especial. Imagínate, yo si hace más de 35 años se voy a imaginar que los jóvenes a uno lo podían tener de referencia en algo que tiene que ver con... No tan noble, ¿no? Como una profesión o como el estudio. Aquí se conjugan varias cosas. Primero, obviamente, la obligación de hacer las cosas de la mejor manera porque, bueno, por este motivo, ¿no? Fernando, en definitiva, quería ser abogado. Ya había empezado a estudiar Derecho y que nos haya solamente tenido en cuenta para algo de su objetivo realmente es muy reconfortante. Y segundo, obviamente, ya dadas las circunstancias, habiendo conocido profundamente a sus papás, creo que tenemos la misión de darle una respuesta para que sepa este Fer que no nos olvidamos de él, que sepa que esto, en definitiva, puede ser un pequeño alivio para su corazón también. Fer, y con una motivación, bueno, obviamente hermosa, pero también acompañado por tu hija, ¿no? En este caso, porque ella fue la que escuchó a los padres, la que se conmovió, la que te pidió, ¿no? ¿Es así? Sí, Narita, sí, sí. Igual somos, o sea, Maya Delfi, que cumple un rol importantísimo. Aquí somos un grupo grande que estamos hermanados por esta causa. Graciela y Silvino ganaron adeptos dentro de la oficina que hacen que cuando tenían que estar todos de vacaciones estaban todos en dolores detrás de cada jornada y tal vez desde cualquier sitial, ¿viste? Porque no es que estaban, no sé, a cada uno le tocó una tarea diferente y tal vez en el anonimato o no, todos pusieron lo mejor de sí para tratar de contener a esos papás. Así que, más allá de Delfi, somos muchísimos que estamos detrás de la causa y de Silvino y de Graciela. Sí, pero realmente Delfi y los jóvenes realmente fueron la sorpresa o el ejemplo que nos sorprendió. Sabés que también veía el otro día a través de tus redes sociales, a través de las redes del estudio, que hacen encuentros con la familia de Fernando, con la madre, con el padre, pero comen asados. En esta ocasión, ¿esto tiene algo que ver más con la contención, con acompañar, con estar en un proceso y en un momento tan duro? Porque yo sé que el estudio jurídico termina en un momento, pero los veo como muy unidos conteniendo. Mirá, en realidad tiene que ver con nuestras ganas de estar con Silvino y con Graciela. Están pasando un momento horroroso de su vida. Tenía un momento de mucho salvajismo porque en estas jornadas de debate ellos tuvieron que presenciar más de mil veces, digo yo, el asesinato de su hijo. Todo eso posiciona a cualquier papá de una manera muy especial frente a la vida, más allá de la valentía y de estas ganas que tienen Silvino y Graciela de que se haga justicia. Creo que también nuestra misión en este caso no se termina en aportar nuestro trabajo en una sala de audiencias o en el debate. Creo que eso después continúa. No es un trabajo igualeta, claro que tiene que ver con reconfortarnos cada uno de nosotros de manera personal. Es un gusto compartir. Es más, yo ya lo he dicho, aprendemos día a día cosas de la vida con Silvino y con Graciela que no son menores, que son realmente muy importantes. Yo hace unos días me di cuenta que cada vez que comparto algún momento con ellos abrazo más a Delfi, la beso más. Obviamente que es lo que tengo cerca allá en Dolores porque obviamente nos trasladamos a la ciudad de Dolores para transitar este juicio oral. ¿Y qué te pareció la palabra de los acusados cuando ellos piden disculpas? ¿Cómo vos estabas cerca de los padres? ¿Sentís que se puede disculpar? ¿Qué te genera cuando ellos hablan? Mirá, cuando ellos hablan, hablan desde un lugar muy lejano, con mucha frialdad. Es más, las últimas palabras fueron prácticamente un guión similar o igual a un cliché que se lo dieron a cada uno de los acusados y dijeron exactamente lo mismo. Pidieron una disculpa sin referenciarlo a Fernando. Se ve que no se atrevían, no se animaban a mencionarlo a Fernando Baez Sosa y tampoco se animaron a mirar los ojos a los papás, que en definitiva son las personas que necesitan algún tipo de reparación en su corazón. Sí que obviamente todo esto me pareció un delirio, algo muy mal armado, con muy poca creatividad, porque cuando son ocho personas y los ocho dicen lo mismo, pucha, dijeron cuatro palabras, poner un poquito de ganas y preparar algo diferente para cada uno. Bueno, esa es la idea. Se hubiesen puesto de acuerdo y en decir algo diferente y no que sea un texto que esgrimen y que dicen mecánicamente. Así que obviamente no les creería nada. Ellos quieren reparar su dolor, no el dolor de la familia Baez Sosa. ¿Tuviste en algún momento oportunidad de cruzarte con la familia de ellos? ¿Tuviste alguna situación en la cual estuviste muy incómoda donde la pasaste mal, Fer, en todo este tiempo? No, realmente no. Realmente vivo muy cómoda hace más de 56 años. Eso es bueno, eso es bueno. Habla de tu profesionalismo. Fer, viste que hay muchas peleas callejeras. Yo siento que aún no se toma conciencia de lo que puede suceder. ¿Por qué consideras que pasa esto? Bueno, son varios los motivos. Yo, desde el inicio de esta investigación, hice referencia a graves problemas de la sociedad. Obviamente que el primero es el salvajismo y la brutalidad que manejan niveles de violencia en grupos de personas, en este caso de jóvenes, que es inusitado. Pero esa violencia en este caso no fue derramada de una sola vez, sino que esa violencia fue creciendo gradualmente desde hace un tiempo atrás. Un gran tiempo atrás. Cuando fallamos los padres, cuando fallamos, fallan los educadores, cuando fallan aquellos que tienen que ver con la colectividad del deporte, cuando falla el Estado en los controles, estas cosas suceden, pero de una manera consecuente e inequívoca. O sea, es imposible evitar esto que le pasó a Fernando si toda esa cadena eslabonada de controles fallan, empezando por la familia. Lo que nota uno después de haber transitado estas audiencias es que obviamente hay familias donde la cuestión funciona muy bien. Si bien los adolescentes somos no por ahora, sino por cuando he sido adolescente, somos grandes ocultadores. Nosotros siempre cuando somos adolescentes tratamos de ocultar símbolos que están emparentados tal vez con la oscuridad, con la maldad o con las malas acciones. Cuando vos sos un buen padre o cuando tenés una buena familia, estos indicadores, esto que te ocultan podés obviamente determinarlo de varias maneras. Por ejemplo, estos jóvenes que ya habían castigado, pegado, bulineado a muchos jóvenes en Zárate llegaban, por ejemplo, con sus prendas llenas de sangre a su casa porque era prácticamente un modus operandi de todos los fines de semana. Cuando tu hijo tiene este tipo de incidentes durante toda la semana y vos, padre, no te preocupás, no te importa porque en definitiva vos sabés que tu hijo es el protagonista de la agresión además de ser como él, además de ser ni más ni menos uno como el otro y el otro como el uno, ahí es donde empieza a fallar y donde te das cuenta que estas cosas se transforman en inevitables. El primer lugar donde falló precisamente las sociedades en el grupo familiar. Después obviamente en el colegio y en todos los demás lugares y obviamente también lamentablemente en la prevención. pero tenemos una gran falla en las familias que es a veces ignorar o ser más cómodo para quienes tenemos que controlar evitar o no escuchar. Sí, hay que estar muy atentos, poner la lupa, estar muy pendientes de los jóvenes, de nuestros hijos, estar pendientes porque es muy importante. Bueno, Fer, la entrevista de hoy era para hablar de esto que me parece tan importante pero yo no te puedo despedir sin preguntarte fuiste padre nuevamente, llegó Sarita a tu vida y como la quiero a Barbie, como te quiero a vos, primero te quiero felicitar porque no te había visto y segundo, bueno, cómo estás haciendo esta nueva experiencia y si estás pudiendo dormir porque Sarita no los debe dejar dormir. Nada, venimos bárbaro, Barbie, realmente una madraza a demostrar. No, 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 hay que todas, escuchá, en serio, todas las condecoraciones para Barbie y para todas las mamás que después de ver, ¿sabes que yo un poco había olvidado? Me había olvidado, tal vez porque a las dos primeras las tuve muy joven y realmente uno, viste, en la juventud hace que no que no entienda, no entienda el valor del abrazo, de la teta y de todas esas cosas que hacen las mamás y de lo que laburan porque es algo infernal, infernal lo que trabajan las mamás. Así que, no, estamos muy felices, estoy muy debilitado, está claro, no sé, es una mezcla de emociones, viste, mis hijas más grandes, Sarita, este tema de Fernando y haber compartido tanto con Graciela y con Silvino hacen que no soy el mismo. Pero no, ¿sabés qué te iba a decir eso? ¿Sabés qué te veo más conectado, Fer? Primero, amo que la resaltes y le des todo el amor ese que se merece Barbie y tu hija pero y que la pongas en el lugar porque lo que es ser madre primerista, yo no me debo ni imaginar, me pasó a mí hace dos años y me cambió la vida pero esto de te veo a vos que te cambió la vida, te veo más conectado con todo, ¿no? Sí, estoy, 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 mirá, no sé si conectado pero estoy más flojo, ¿llorás? Un hombre que llora, un hombre que disfruta de su paternidad. Escuchá, estoy muy flojo, estoy flojo en el juicio, estaba en el medio del juicio y Barbie tiene, viste, mucha onda con Graciela, ¿no? Viste, tiene una relación muy linda y claro, Barbie, viste, que tiene esa cabeza loca, agarraba, cambiaba a la gorda y le ponía un pin de justicia por Fernando y se lo mandaba a Graciela. Tal vez yo estaba en el peor momento, en el momento más álgido de un interrogatorio en el juicio y Graciela me golpeaba atrás y me mostraba la foto y automáticamente me desconectaba. Ahí sí, ahí no conectaba, ahí desconectaba. Ahí te ponías a llorar. Qué lindo. Todo con el trabajo. Qué lindo que primero que estés haciendo esto porque sé de tu enorme corazón. Vamos a esperar el lunes el veredicto, pero la verdad que te quiero agradecer por todos los argentinos porque estás siendo el representante un poquito de nosotros. Te mando un beso enorme, la quiero mucho a Barbie, te quiero mucho a vos. Beso enorme y el lunes hablamos, te escribo. El lunes hablamos, cómo no, Margarita, un beso enorme, muchos cariños. Gracias, gracias. Yo también me emociono un poco, aparte de verla a Sara, a Barbie, bueno, beso. Ahora sí, vamos a respirar. ¿Pensás que te hace ruido las bisagras? Artro Stop Colágeno C más D en sorberecitos, especialmente formulado para la formación, crecimiento y reparación del cartílago. Agregá un sobre por día a tu bebida preferida en tu desayuno. Ando yo, no sé las caras que tengo. Bueno, a vos te pregunto, ¿sabías que Farmacolor tiene tres alternativas de tinturas de larga duración? Elegí la que necesitas para vos y para tu pelo. Como siempre, lo encontrás exclusivamente en Vista Que Primero. Ella es una grosa, hace más de 20 años que la está rompiendo, pero está nominada, nominadísima a los de Estrella de Mar y yo le dije, Mora Godoy se terminó, me hacés un móvil el sábado a las 13 horas. Bienvenida amiga, está con Pablito Costa. Hola Nara, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Gracias por saludar. Sí, la verdad que Mora la está rompiendo un fenómeno de público además. Mucha gente en Mar del Plata y te queda todavía un poco más. Gracias por recibirnos. No, Narita, te extraño mucho, amiga, qué lindo ese móvil desde acá, cómo no lo iba a ser. Sí, te veo ahí desde el Saso, saludo a todos los amigos del Saso, gracias Pablo. Y antes de comenzar la nota conmigo, primero que te pregunte Pablo, Pablito, te doy el comienzo porque yo ya sigo con Mora. Yo quería saber para los premios de mañana, hay polémica acá, cómo estás con los premios, vas a ir, vas a asistir a los Estrellas de Mar, hablamos en los cuales están nominadas. Sí, el lunes, bueno, están los Estrellas de Mar acá, estoy nominada mejor, estamos nominados, mejor espectáculo de danza y mejor coreografía. ¿Y qué más? A ver, somos un equipo que hemos trabajado en las coreografías desde la pandemia, es realmente impresionante lo que estamos haciendo y lo que están haciendo todos arriba del escenario. De hecho, ayer estuvimos a sala llena, todas las funciones, la gente explota al final del show, hacemos dos, tres vices, realmente es un gran suceso y Narita, vos me has visto en el programa en otros momentos triste, en la pandemia y como, nada, con mucha angustia y totalmente diferente ahora, tenemos otro panorama, no paramos de hacer funciones, me podés ver en la sonrisa que tengo, la alegría. ¿Sabés qué pensaba eso? Viste, dice 20 años en el Teatro Colón de Mar del Plata y yo decía, ¿cuánto taco gastado? ¿Cuánto trabajo? Y yo conociéndote que sos una mujer que produce su show, que contrata, me gustaría que contemos cómo fue la convocatoria de la gente porque te fuiste a hacer casting, vos llamaste uno por uno, o sea, hablemos de eso, del esfuerzo y el trabajo de estos 20 años, ¿no? Totalmente, son 20 años de la compañía y del estreno de Tanguera en el 2002, casi 21 ya, pero son, de carrera tengo más de 30, empecé muy chica y sí, me encantaría contar que tenemos una parte del elenco de Mar del Plata con Emanuel y Lola que son bailarines excepcionales, vine durante el año a entrenarlos y a entrenar otras parejas y hicimos algo en conjunto que gracias, bueno, estamos en el Teatro Colón de Mar del Plata, Guillermo Montenegro nos convocó porque quería un espectáculo internacional y realmente se logró y a mí me encanta la fusión y no solamente de elegir cada pareja, sino que nos transformamos en un gran equipo creativo y cada uno tiene su rol, Rodrigo Verón, mi compañero de baile, Gustavo Vargas, bueno, Iván y Silvana, somos un gran equipo y generalmente hacemos casting cada tres meses para también incorporar, por ahí chicos que no tienen la oportunidad, chicos que vienen del interior o que, y los terminamos de formar sin, o sea, de manera gratuita, los formamos y los terminamos de ayudar para que puedan bailar profesionalmente, sí tienen, obviamente tienen que tener mucho conocimiento de baile y los casting nos hacemos en Mora Godoy Tango que son las redes, que es muy importante que nos manden material porque siempre estamos viendo nuevos talentos. Mora, ni se te ocurra moverte porque me tengo que ir a un pequeño corte muy chiquitito y tengo mucho para preguntarte porque aparte quiero saber ¿con quién vas a los Estrellas del Mar? ¿con quién estás en Mar del Plata? Te voy a preguntar un montón de cosas, a vos te voy a dar un pequeño consejito, zona libre de liendres y piojos especialmente formulado para chicos de 2 a 12 años con Farmacapil, un revolucionario compuesto no tóxico y sin insintesida que es en una sola aplicación impide respirar, impide respirar a los piojos y liendres eliminándolos naturalmente más rápido. Que está con Pablito Costa, tenemos a Diego Reynchol que ya llegó, está sentado ahí, la está rompiendo en Calle Corrientes, todo eso luego del corte, corte, regresamos enseguida. Seguimos en Nara que ver, vamos derecho a Mar del Plata que está Morita Godoy. Mora, ¿con quién vas a los Estrellas de Mar el lunes? Bueno, voy en familia, con Bianca, con Santi, mi novio, con el hijo de Santi, con mi tía Olga que vinieron especialmente, así que bueno, voy muy acompañada. Hablemos de Santi, no, 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 vos sabés que a mí me gusta el amor, ¿hace cuánto que estás en pareja? Y más de un año y medio, acá está, me acompañó, va y viene conmigo de la temporada para todos lados, es un amor. Están muy bien, ¿no? Casamiento, un gran compañero. ¿Casamiento dentro de muy poquito? Tengo entendido. No, 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 no sé, no sé, no sé. Tanto no, dice. No sé, no sé, nunca se sabe, no voy a decir ni sí ni no, viste, que no hay que decir nada. Es mucho. Acá estamos, acá estamos muy contentos. Contame, contame. No, no, te quería contar que el jueves que viene es la despedida acá en Mar del Plata, en el Teatro Colón, a las 21 horas. La gran despedida, que ya están casi todas las entradas vendidas, pero que todavía quedan algunas, que el público nos ha acompañado tanto esta temporada, que estamos muy emocionados todos y decirles que vamos a estar el fin de semana que viene en Enderson, sábado y domingo, que vamos a estar el 19 de febrero en Zárate, en el gran festival de Zárate. El 25 de febrero vamos a estar en la fiesta del sol en San Juan, así que bueno, se viene con todo, shows privados en marzo, en febrero, sin parar, como siempre hacemos y estamos muy contentos porque esta vuelta a Nara vino con todo, más de lo que esperábamos. ¿Cómo es la parte del show, el homenaje que hacen la parte de Argentina? Ah, bueno, si tienen imágenes ahí, ahí con la bandera argentina, en ese momento la gente explota en el teatro. Ya la teníamos, antes del Mundial la teníamos. Lo que hicimos es como tenemos mucha multimedia, lo que hicimos fue poner todas las imágenes del Mundial, obviamente, y cerramos con muchachos, Elvis es muchachos a toda máquina, con, bueno, la máquina tanguera le decimos a la compañía ahora. Sos una gran máquina tanguera, sos un talento impresionante, quiero que te lleves todos los premios el día lunes, amiga, rompela, todo el éxito del mundo, te quiero mucho. Te quiero mucho, gracias por todo, los esperamos el jueves acá en Mar del Plata en la función despedida y el lunes los premios estrella. Saludos a todos. Me encantó. Bueno, a vos te doy un pequeño consejito, sentís tu piel opaca, dañada por el solo envejecida, Pharma, Clean Serum concentrado de pura vitamina C con ascorbil glucócido al 12%, es una fórmula en base acuosa que no es pesada ni untosa, es libre de aceites y que reduce significativamente los signos de la edad iluminando y balanceando cualquier tono de piel. Me gusta, bienvenido Diego Rincol que la está rompiendo en calle Corrientes, pero primero lo primero, lo que más me gusta, vos tenés un comedor, sos muy solidario, ayudás mucho a los niños y eso es algo que yo me inventé. Abrimos un hogar hace 7 años, vamos a cumplir 7 años ya, pasaron más de 100 chicos y chicas por ahí. Más de 100 chicos y chicas. Sí, 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 y tenemos un montón de gente trabajando y un montón de acciones que hacemos y la verdad que es un trabajo enorme y siempre estamos ahí viendo de dónde podemos financiarnos y juntando dinero de acá, de allá, de Sarasa y bueno, hace poquito hice una acción para una casa de electrodomésticos, me pude quedar con un televisor de 50 pulgadas y una freidora de aire, le agregamos unos premios más y sacamos una rifa. Así que a todo el mundo que nos está viendo... Mirá, mirá, todo eso lo haces para poder darle de comer a más de 100 chicos. No es darle de comer, no, no, no es darle de comer, no, no, es un hogar, es un hogar, trabajamos con el mismo. Pero por eso todo, los alimentás, duermen, o sea, están... Sí, sí, trabajamos con Dirección de Inés de Ciudad de Buenos Aires y Poder Judicial, digamos, estamos todo el tiempo restituciéndoles derechos a los niños y niñas y logrando que sus chicos puedan restablecerse con sus familias o ir con otras familias adoptivas o, bueno, siempre trabajamos con cada caso en particular y viendo qué es lo que se necesita y qué es lo que la justicia determina para cada caso. Claro, y cuando decís que se te ocurrió la idea de esta rifa, primero, ¿podemos participar? ¿Yo te puedo comprar una rifa? Sí, mil pesos. ¿Mil pesos cada rifa? Mil pesos cada rifa, sí, mil pesos y se va a asociar ahora fin de marzo y para poder adquirir la rifa lo que tenés que hacer es mandar un mensaje a Conceptos Sencillos al Instagram de Conceptos Sencillos arroba Conceptos Sencillos ahí mandás un mensaje diciendo quiero una rifa y ahí te dicen todo como tenés que hacer es muy fácil porque todo a través de cosas digitales de redes sociales de hacer una transferencia arroba Conceptos Sencillos y si no podés comprar una rifa ahora por lo menos seguinos que ya juntamos un montón de seguidores tenemos 35 mil seguidores yo ya ahora apenas salgo acá te voy a empezar a seguir y voy a poner en mi Instagram para que te sigan ¿cómo surge la idea? porque esto yo decía de darle de comer porque como que me parece lo más difícil de alimentar a un niño pero yo sé que es mucho esfuerzo en todo y en todo tipo de trabajo ¿cómo te surgió la idea y por qué sentís que tu visión no, esto vino de parte de, o sea yo siempre venía haciendo trabajos con hogares yo estaba acercándome a esta asociación civil hace un tiempo pero cuando fue hace muchos años ya lo del bailando se abrieron muchas puertas y decidí que habría que abrir esas puertas y me pareció que teníamos que ir hacia ahí y si quisiera algo que yo quería hacer era eso y estoy súper orgulloso de haberlo hecho me encanta la pasamos re mal en la pandemia pero la verdad que estoy súper orgulloso de haberlo hecho hemos pasado momentos difíciles porque no es fácil financiarse tenemos más de 20 empleados y eso es muy complicado y a veces llegamos muy con la soga del cuello pero sé que es un trabajo que es lo que hay que hacer que si algo se necesita son cosas así ¿qué te parece? ¿es tu granito de arena? o sea a la conciencia vos tenés como la posibilidad y la suerte ahora vamos a hablar por supuesto de la obra de teatro de Diego pero esto es como algo que te hace feliz ¿no? sí, absolutamente es como lo que hermoso, hermoso lo que hace Diego sí, me encanta me encanta así que arroba conceptos sencillos y además si entras en el Instagram nuestro arroba conceptos sencillos vas a ver ahí todo el laburo que hacemos claro ves todo lo que hacemos ahí que es un montón sí, ahí a ver arroba conceptos sencillos sí, arroba conceptos sencillos todos podemos ayudar es poco mil pesos dale bueno yo les pido sí, no es nada mil pesos hoy por hoy bueno sí, no es mucho también pero todos los que están todos los que están del otro lado por favor acompañemos por lo menos empecémoslo a seguir eso me encantaría y después yo voy a participar y todos mis amigos todos los que puedan yo voy a llamar a un montón de gente bueno dale para no te vayas porque vamos a hablar de la obra voy a ir a un pequeño corte te digo a vos nos vamos a ir a un pequeño corte Diego se va a quedar hasta el final del programa te cuento ¿te sentís desanimado? irritable? ¿o estresado? General Day equilibrio especialmente formulado con 500 miligramos de triptófano la gripe o el resfrío interrumpen tu noche y te arruinan el día vivita forte caliente el de siempre ahora con mejor sabor totalmente renovado y poderoso con todo lo que necesitas vivita forte la fórmula más reconfortante contra la gripe y el resfrío bienvenidos a la tarde más entretenida de la tele la tarde nueve me gustas tanto me guste de calor y los mosquitos están por todas partes para que no se reproduzcan vacía y cepillar los recipientes que acumulen agua y renova el agua de tu mascota cada dos o tres días un pequeño consejito mirá bueno ahora sí llegó el momento de vender tijeras salvajes sí es hermosa esa obra es de afuera aparte es una obra alemana que tiene 40 años que está en el libro Guinness de los Recos porque ya lo vieron 14 millones de personas en todo el mundo o sea es un obrón digamos sí, sí es una obra espectacular que es un éxito en todas partes lo que tiene ahora de lindo es que el público es parte de la obra y hay una asesina como que el final cambia de acuerdo al público no solamente que es tipo un elige tu propia aventura que la gente vota cuál es el final que quiere ver en un punto porque tiene que decir cuál es el asesino sino que tiene que también ser parte de la investigación de este asesinato en donde vos sos el inspector sí y no sabemos quién de todos los sospechosos podría ser entonces tenemos que ir descubriendo y averiguando cosas de cada sospechoso para bueno después elegir a cuál vamos a nombrar como el principal sospechoso entonces hay toda una interacción con el público muy divertida en donde la gente empieza a decir lo que vio lo que no vio nosotros hacemos una reconstrucción y entonces la gente nos dice que nos estamos equivocando entonces vamos haciéndose lo que la gente va diciendo la verdad que pasa de todo pasan cosas re locas porque viene cada personaje al teatro viste que el teatro es un poco cada tanto viene algún personajón de público así que o sea que se divierten más con el público que va y para ustedes también debe ser porque viste está buenísimo no hacemos una obra no hacemos una función igual a la otra para el elenco aparte porque miren lo que es el elenco producida por Tomás Rotemier que le mandamos un beso sí Tomás Rotemier ¿quién más? no está Andrea Politis Mario Pacic Alejandro Packer Linda Pérez y Galo Halle que es el hijo de Andrea que es la primera vez que se sube al escenario y está espectacular hace mi asistente y la verdad que es un capo el pibe hay como un asesinato en el piso de arriba o en una peluquería sí, sí, sí estamos en una peluquería todo muy frívolo muy colorido y de pronto ocurre un asesinato en el piso de arriba y entonces a partir de ahí quedan todos atrapados en esa peluquería porque ya no pueden salir porque son todos sospechosos y empieza ahí a ver bueno empezamos a ir con el público a ver qué qué es lo que opina la gente ¿cómo te llegó la convocatoria? hace mucho que Manuel González Gil que es el director viene con esta con esta obra debajo del brazo y al final pudimos concretar un elenco que nos gustó y salir adelante con esto y la verdad que es bárbaro es bárbaro que se vive en la platea es espectacular sí, ¿no? sí, sí están en calle corriente nos divertimos como locos inventamos cosas todos los días no es normal porque una cosa es cuando uno se ríe como uno se tienta arriba del escenario con una cosa que hace el compañero o uno inventa algo ahí pero esto es todo el tiempo así porque la gente todo el tiempo te tira cosas nuevas ay, me encanta voy a ir a verte bueno, dale y recordemos nos vamos porque ya nos pasamos pero recordemos conceptos sencillos en Instagram si podés acompañar a la rifa si podés comprar lo que puedo todos y vayan a ver también mi madre, mi novia y yo en el paseo a la plaza que también es un obrón que la mamu me está mirando así que le mando un beso sí, que la dirijo yo con Presta se va a Presta y Vicky Almedia obrón obrón obrón